Una última charla, el área de servicios municipales es vital en cualquier administración, está con nosotros el responsable en Dolores de Argo, el director de esta dependencia municipal, Mario Landín. Gracias Mario. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo es de complicado atender todos los requerimientos en el municipio? En realidad sí es complicado, pero haciendo una buena planeación podemos sacar todas las necesidades que tiene la ciudadanía. Porque en realidad la gente que se acerca con nosotros vienen en busca de algo que es una necesidad, desde el agua potable, el servicio del rastro, el panteón municipal, los mercados, que son temas muy importantes. Y que en realidad lo que hemos hecho, lo que realizamos al principio de la administración fue sentarnos y hacer un mapeo por áreas para ver cómo podríamos mejorar nosotros esta prestación de servicios en el municipio. ¿Se logró encontrar áreas de oportunidad? Sí, en realidad en todas, en cada una de ellas hicimos una reestructuración, desde lo que es infraestructura, el personal y pues creo que los alcances fueron muy significativos en el municipio y puedo decir que se cumplió con el 95% de lo que es el plan de gobierno del presidente Adrián Hernández. Por ejemplo, mercados, ¿cómo está la situación? En el mercado se hicieron dos proyectos muy interesantes en cuestiones de lo que es la remodelación. Se hizo una remodelación en el mercado hidalgo, tanto en el exterior y en baños, y ahorita están trabajando en la parte de lo que son los pisos. En la parte del exterior del mercado hidalgo también es importante mencionar que se juntó el comercio y finalmente pudieron lograr lo que es también un proyecto interesante con el gobierno del Estado, que es el que está ahorita en marcha. Y en el mercado de independencia, todo lo que es la rinconada, se mejoraron los servicios también del propio mercado y se está trabajando en el programa de mi plaza para echar a andar este proyecto. El problema del ambulantaje no te toca a ti, pero también cuando se reubican o cuando hay que darles algún tipo de espacios, ¿ahí estás tú ya? Bueno, en sí, en coordinación con lo que es fiscalización, se buscan los mejores espacios para que la gente pueda seguir este... Porque parece que es un problema delicado, nos lo decía también la señora Teria Sansa, ¿no? Sí lo es, pero, digo, tenemos que en el momento que se generan esos proyectos, se tiene que buscar la mejor opción para la gente, para esos comerciantes que sean ubicados. Debe de estarse trabajando también en la parte de lo que es una reubicación para que también ellos puedan generar ese comercio, pero al final son las gentes que son los jefes de familia, ¿no? Me decías que el tema de pipas de agua, no el del sistema de agua potable, que es un recorso que usted toca a ti. Muchas comunidades que todavía carecen de agua dependen de este servicio. Así es, sin embargo, nosotros hemos trabajado mucho en llegar al mayor número de ciudadanos que tienen este problema. Este problema nosotros hicimos un programa en el cual hicimos por ruta para no tener tanto problema de lo que es el llevarles el líquido y bajo esas rutas llevamos nosotros el agua a la gente que no tiene red, que hay gente que recolecta el agua pluvial y que tiene problemas con este vital líquido, ¿no? ¿Cuánta gente depende de este servicio en Dolores? Estamos hablando aproximadamente de unas 25 mil personas. Es un número elevado, sin embargo, estamos llegando al 80% de esas personas y a las que no les hemos llegado es porque realmente los caminos son complicados, pero sí los estamos atendiendo. ¿Y el rastro? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en el rastro yo creo que es una de las áreas que tuvimos mucho mayor impacto en esta administración. Trabajamos desde lo que es la parte de la cultura con el introductor de ganado en que debe de ser un ganado y una carne de calidad que finalmente va a llegar a los rastros. ¿No tienen rastro TIF? ¿Es un rastro tradicional? No es un rastro TIF porque es municipal y el rastro TIF tiene otro tipo de manejo, pero es muy cercano a lo que manejan en los rastros TIF. ¿Pero lo supervisan para que esté todo bien? Tenemos supervivenciones continuas de la Secretaría de Salud de COFEPRIS. El problema de Clambo Terol y esto. El problema de Clambo Terol está combatido aquí en el municipio. Se generan las muestras constantemente para que no tengamos ese problema. Es muy importante mencionar que en este ramo en el que es el rastro se hizo una inversión importante para cambio de infraestructura. Tenemos un horno incinerador, tenemos una planta tratadora de agua, tenemos una despieladora, implementamos toda esta tecnología para que finalmente le llegara a la gente de Dolores Hidalgo una carne de calidad. Entonces, podemos decir que hoy el producto, la carne que se genera en el rastro, pues es inocua. El proceso es limpio y sobre todo que cumplimos con la normativa. Muy bien. ¿Algo más que quieres agregar, Mario? Pues nada más que estamos contentos, estamos satisfechos y agradecer la oportunidad que nos dio el alcalde de Adrián Hernández para cumplir la... ¿Sientes que entregas un área mejor que la que se recibió? Siento que entregamos un área estructurada, siento que entregamos un área a la persona que pueda eventualmente ocupar este lugar que ya va a saber por dónde moverse, que ya tenemos todo realmente en su lugar, que hay controles administrativos y que tenemos ya los censos para que la gente pueda seguir teniendo ese mismo servicio y más que la persona que llegue pueda llegar a generar y ponerle ese plus, ¿no? Ponerle lo que él tenga que darle al municipio. Y yo me siento muy satisfecho por haber tenido esta oportunidad de entregarle al municipio todo mi esfuerzo y lo que en mi competencia profesional pudo haber. Bueno, pues felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Mario Landini es el encargado de servicios municipales aquí en Dolores Hidalgo. Vamos a concluir. Después de esta breve pausa vamos a hacer un corte de noticias. Terminamos esta transmisión después de eso. Gracias. Gracias. Gracias.